¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando sobre esa... ¡Jofaina! No es una simple Jofaina. Jofaina es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto... Síganme. Todo está en su sitio. El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere. ¿Vai a darme? No va a darme. ¡Suscríbete! ¡Conozco una salida! ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Ah, bien, estaremos en la ceremonia de selección No soy experto, pero eso parece más adecuado Bien, estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo Claro, señor Gracias Gracias ¿Una ceremonia de selección? Phineas, Nigelus, Black Prepárese para conocer al director Zig Gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido... Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche Estaré en contacto Estaré en contacto Tome asiento Tome asiento Tengo ganas Tengo ganas de conocer a los profesores y aprender todo lo posible en Hogwarts Desde luego Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados Y lo que aprendes en clase también te preparará para los desafíos fuera del aula Mmm... Me pregunto... Mmm... ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... Mmm... ¿Qué? ¿Ambición? Tengo bastante decisión Pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida Mmm... Interesante Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad Detecto una ambición creciente en ti Un anhelo de poder Tal vez encajes bien en Slytherin Tienes voluntad para lanzarte sin ayuda al peligro Detecto una ambición creciente en ti Un anhelo de poder Encajas bien en Slytherin Un anhelo de poder ¡Ale! 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 Y... Una cosa más Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. ¡Menuda entrada! Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Sí, es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará algo cuesta arriba. Pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para entrar, basta con decir la contraseña adecuada. Aspiración. Muy bien. ¡Aspiración! Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. ¡Lumos! ¡Protego! ¡Rebelio! Supongo que lo suyo sería presentarme. Acaba de entrar en quinto. Bueno, supongo que no. ¿Necesitas algo? ¿Visto cómo entraron como si nada? Sí. La nueva incorporación. Soy Sebastian Salow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No es normal que el ministerio te escolte. Solo era un amigo del profesor Fig que nos acompañó en el trayecto. ¿Aún así? Impresiona. Qué forma tan mala de morir. Me alegro de que Fig y tú estéis bien. El profesor Fig y yo tuvimos suerte de escapar con vida. Pues sí. ¿Y cómo escapasteis? La verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Tú relájate. Ya hablaremos más tarde. Me alegro de conocerte, Sebastián. Te dejo volver a tu libro. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Yo que tú no haría eso. No irás a hacer ese movimiento, ¿verdad? Eh, mira esto. Luego no te quejes. Jaquemate. Te lo dije. Tendría que haberme escuchado. ¡Oh, ya sé quién eres! La nueva incorporación de Slytherin que llegó con el profesor Fig anoche. Es una táctica interesante para tu primer día. Desviar toda la atención de los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Qué pena no haber estado contigo y Fig. Podría haber espantado al dragón. Mi talento con la escoba es legendario. Con tu ayuda, tal vez el amigo del profesor Fig hubiera sobrevivido. Por eso, un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar, más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kogawa. Hablando de volar, me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase. ¿Te gusta el ajedrez mágico? Sabías que ese chico iba a perder la partida. Pues no. Es un pasatiempo muy lento para mí. Además, no supone un desafío. Los movimientos son siempre muy obvios. ¿Por qué nadie se da cuenta? Adiós, Imelda. Ha sido un placer. ¿Creéis que se esconden de nosotros? Creo que he oído a una. No creo que les interesemos tanto a las sirenas. Ah, por el murmullo cuando entraste en la sala común, debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. Me llamo Ominis. Ominis Gold. Ha sido un placer, Ominis. Tu llegada fue memorable, eso está claro. Bueno, si quiero dejar huella aquí, tengo que empezar cuanto antes. Entonces estás en la casa indicada. Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días. Aunque dudo mucho que te haga falta. ¿Dijo ese alumno que creía haber oído una sirena? Sí, pero nunca he oído nada de una sirena en el exterior de la ventana de la sala común. Pero es divertido seguir el juego. Algunos de primer año se pasan horas ahí por si ven algo. ¿Esperabas que te seleccionarán para Slytherin? Desde luego. Mi familia por parte de padre desciende por vía directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. No es algo de lo que me sienta orgulloso. Mi padre estaba obsesionado con la pureza de la sangre y lo sangre limpia. Por desgracia, muchos de sus descendientes tienen ideas similares. Gracias, Ominis. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Bueno, ya hablaremos. Es Slytherin de quinto año que acaba de entrar. ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera. La profe Weasley te espera junto a la escalera. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútenlo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso. ¿EIMO? ¿Timos? Sí. Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia. La historia de los magos. Siga el ritmo. ¿Por qué no usa rebelio sobre la estatua y ve los detalles de la guía de campo? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gracias! Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, justo a tiempo! Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas? Ajá. Supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Hablando de eso, profesor Figg. Le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de... flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante comple... Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Pensé que sería divertido. Ahora aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Desmayes! ¿Eso es todo? ¡Bombada! ¡Lemioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, os sonará. Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? No. Si algo he aprendido como inefable, es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. Desde el principio. ¡Bombada! ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es... ¡Levioso! Bien. Ahora, el lanzamiento básico. Bien hecho. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protego. Podéis empezar. ¡Levioso! Este no es tu primer duelo. Digamos que aprendo rápido. Se te da bien. Muy periódico. ¿Pero qué? ¿Qué te explicas? ¡Levioso! Me gustan los duelos animados. Esto se te da bastante bien, ¿no? Lo sé. ¡Levioso! Eso debe de doler. No me lo vas a poner fácil. No, ni por un segundo. 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 ¡Gracias! Ojalá todos mis alumnos fueran tan capaces. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Te has empleado a fondo. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Le dios. La injerción hemos tenido por aquí. Se acabó la clase. No querría un duelo con la profesora, Hekat. ¡Lumos! ¡Le diosos! ¡Lumos! ¡Le diosos! Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque claro, tal vez no fuera tu primer duelo. En realidad, sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien, ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés. Asa además, ¿eh... Si me han ido tan lejos. Eso también sé. Vamos a ver. Lo vio como el reloj decir, que debe ser peor. Ayete de venir... ... ¡No! El profesor Ronen suele explayar... Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de Encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Qué? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? ¿Hm? 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 Vaya. Parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y... Túblense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. ¡Acción! No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Bien. Como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.